Mi rayo de crecimiento puede usarse para convertir estas pequeñas plantas en grandes árboles. ¡Eso es fantástico! ¡Recórcholis! ¡La batería se está agotando! Eso me pasa por comprar esas imitaciones baratas. ¡Ah! ¡Aquí vamos! ¡Ah! ¡Miren! ¡Es un pájaro gigante! No se preocupen. ¡Lo encogeré de nuevo! ¡Oh, oh! ¡Dejó de funcionar otra vez! ¡Morffle! ¡Transfórmate en un pterodáctilo! ¿Un pájaro gigante? No en mi... ¡Oh! ¡Ey! ¡Regrésame mi sándwich! ¡Espero que te dé indigestión! ¡Está buscando más comida! ¡Hagamos que nos siga fuera de la ciudad! ¡Hey! ¡Hola, pajarito! ¡Rápido, Morffle! ¡Mira, Morffle! ¡Es la granja de Bob el granjero! ¡Aquí el pájaro tendrá suficiente para comer hasta que llegue el profesor Rashid! ¡Yay! ¿Qué le pasó a todo mi maíz? ¡Sólo queda una mazorca! Hmm... Podemos encargarnos de eso. ¡Asombroso! ¡Esa tiene que ser la mazorca ganadora del premio! ¡Perfecto! ¡Morffle! ¡Transfórmate en un globo de aire caliente! ¡Yay! ¡Ahhh! ¡Bienvenidos a mi fiesta de cumpleaños! ¡Jum! ¡Mila! ¡Este es tu regalo de cumpleaños! ¡Gracias, papá! ¡Mira, Morffle! ¡Papá me dio un globo por mi cumpleaños! ¡Jum! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡El viento se llevó mi regalo de cumpleaños! ¡Vamos por él, Morffle! ¡Morffle! Lleva tus binoculares, Mila. ¡Gracias, papá! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah! 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 ¡Tú no eres mi globo! Vamos a buscar mi globo, Morphle ¡Adiós! ¡Mi globo! ¡Hola! Oh, hola. Perdí mi gorro en algún lugar por aquí. ¿Pero dónde? ¡Corro! ¡Ahí está! ¡Aquí tiene! ¡Muchas gracias! ¡No hay problema! ¡Buena suerte con la búsqueda de su globo! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Ah! ¡Oh! ¡Guau! ¡Es un castillo en las nubes! ¡Y ahí está mi globo! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Guau! ¡Bien! ¡Finalmente alguien en mi fiesta! ¡Ah! ¡Señor Nube! ¿Puede darme mi globo, por favor? ¡Fue mi regalo de cumpleaños! ¡Fue mi regalo de cumpleaños! ¡Tu regalo de cumpleaños! ¡Pensé que alguien me lo había enviado! ¡Por mi cumpleaños! ¡Es su cumpleaños también! ¡Gracias! ¡Biii! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pobrecito! ¡No vino nadie a su fiesta! ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Ya volvimos! ¿Qué tal? ¡Ah! ¡Hurra! ¡Bienvenidos todos! ¡Feliz cumpleaños, señor Nube! ¡Feliz cumpleaños, Mila! ¡Mira esos monos, Murphle! ¡Son muy graciosos! ¡Murphle, conviértete en un mono también! ¡Mono! ¡Murphle, mira! ¡Hey, mira! ¿Dónde está Murphle? ¡Es hora de ir a casa! ¡Oh, aquí estás! Bueno, ¡vamos, chicos! ¡Oigan! ¡Esos monos traviesos lo hicieron de nuevo! ¡Ve a buscarlos, Rudy! ¡Ve a buscarlos, Rudy! ¡Aquí tienes, señora! ¡Aquí tienes, señora! ¡Lo hiciste muy bien, Rudy! ¡Eres el único mono que nunca se porta mal! ¡Siempre escuchas! ¡Mira, Rudy! ¡Olvidaste un mono! ¡No! ¡Se está saliendo del zoológico! ¡Es demasiado travieso! ¡Ve por él, Rudy! ¡Y tráelo a casa a salvo! ¡Bien, diviértanse! ¡Los veo más tarde! ¡Ve por él! ¡Mira, Morphle! ¡Es otro mono! ¡Oh, no! ¡Chile, atraparte! ¡Oye, ¿a dónde te llevas a Morphle? ¡Morphle! ¡Buen trabajo, Rudy! ¡Trajiste al mono a casa! ¡Bien, Rudy! ¡Quédate aquí y vigila a estos monos traviesos! ¡Hagas lo que hagas! ¡No dejes que ese pequeño mono se escape de nuevo! ¡Morphle, no, mono! ¡Morphle, mascota mágica! ¡Morphle, no, mono! ¡Morphle, irse a casa! ¡Morphle, extraña a Mila! ¡Rudi! Creí que eras el único mono que no hacía travesuras Te dije que no dejaras que ese mono escapara otra vez No me escuchaste ¡Estoy muy decepcionado! ¡No eres un mono! ¡No! ¡No es un mono! ¡Es mi mascota mágica, Morphle! ¡Solo se transformó en un mono! ¡Lo siento mucho, Morphle! ¡Pensé que eras uno de los monos traviesos! ¡Ahora entiendo por qué no me hiciste caso, Rudy! ¡Sabías que Morphle no era un verdadero mono, ¿cierto? ¡Solo querías llevarlo a casa! ¡Con Mila! ¡No estabas desobedeciendo en absoluto! ¡Vámonos a casa ahora, Morphle! ¡Morphle quiere volver a la jaula de los monos! ¡Morphle quiere jugar con los monos! ¡Morphle, transformate en un dinosaurio de juguete! ¡Morphle, transformate en un dinosaurio de juguete! ¡Morphle, transformate en un... ¡Morphle, transformate en un... ¡Provetas problemáticas! ¡Accidentalmente dejé caer este rayo vital que iba a presentar en la Conferencia Nacional de Ciencia! ¡E hizo que tus dinosaurios de juguete cobraran vida! ¡Mila! Pero se averió. Y ahora no puedo revertirlo. ¡Mila! ¿Puedes cuidarlos mientras yo arreglo mi rayo vital? Por supuesto, profesor Rashid. Estoy segura de que nos divertiremos mucho juntos. ¡Genial! Estaré de vuelta en cuanto pueda. Muy bien, dinosaurios de juguete. Mientras esperamos a que el profesor regrese, juguemos un juego. ¡Mila! Ahora, juguemos a perseguirnos. ¡Comienza tú, T-Rex! ¡Gracias! 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 Eso fue divertido. Pero ahora estoy cansada. ¡Sí! ¡Con hambre! ¡Sí! Deberíamos conseguir algo para comer. ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Hagamos un picnic! ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡Listo! Eso tomó más de lo que esperaba. Pero ya está reparado. Regresemos con los dinosaurios de juguete de inmediato. Espero que nada malo haya sucedido en mi ausencia. ¡Oh, caracoles! ¡Oh, caracoles! ¡Hola, profesor! ¿Quieres unirte al picnic? ¡Nos estamos divirtiendo mucho! ¡Gracias, Mila! Pero creo que es hora de convertir a los dinosaurios en juguetes otra vez. ¡Quieto! ¡Oh! Profesor Rashid, creo que los dinosaurios de juguete no quieren volver a ser juguetes. Se están divirtiendo mucho más como dinosaurios vivientes. Sí, Mila. Pero la ciudad no es un lugar para dinosaurios. ¡Mmm! ¡Ah! ¡Tengo una idea! Tal vez Kenneth, el guardián del zoológico, tenga un sitio para ellos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Guau! ¿Qué es esto? ¿Son esos dinosaurios de juguete gigantes? ¡Ah! Sí, el profesor Rashid accidentalmente hizo que cobraran vida con su rayo vital. ¿Tienes algún sitio para que los dinosaurios vivan en el zoológico, guardián Kenneth? Pues, el zoológico solo tiene un lugar para animales grandes. Y ahí ya viven los elefantes. Pero, durante mis viajes, creo que vi una isla deshabitada donde los dinosaurios podrían vivir. ¡Vayamos ahí ahora mismo, Murphle! ¡Ahí está! Parece que ya se están divirtiendo. Esta isla es un gran hogar para ustedes. Pero nosotros también debemos regresar a casa. ¡Adiós, dinosaurios de juguete! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias, Murphle! ¡Terminamos! Con mi último invento, tú podrás transformarte como lo hace Murphle. ¡Genial! ¡Soy un gato! ¡Ahora no podrás alcanzarme! ¡Intenta atraparme ahora! ¡Pero déctilo! ¡Oh, sí! ¡Gran idea, Murphle! ¡Juguemos a ser dinosaurios! ¡Ya sé qué dinosaurio quiero ser el más grande de todos! ¡Oh! ¡El argentinosaurio! ¡Resbalar! ¡Mira mi cola gigante! ¡Oh, no! ¡El invento se rompió! ¡Ahora no podré regresar a mi propia forma! ¡Profesor Rashid! ¡Sí, tienes razón! ¡Tengo que volver con el profesor Rashid! ¡Pero soy tan grande! ¡No puedo atravesar esos árboles! ¡Murphle, transfórmate en una grúa! ¡Oh, no! ¡Murphle, estoy atorada! ¡Murphle, transfórmate en un robot gigante! ¡Wow! ¡Lo siento mucho, profesor Rashid! ¡Rompí su invento! ¡Y ahora no puedo cambiar de forma! ¡Está bien! ¡Lo arreglaré en un momento! ¡Murphle, transfórmate en un robot gigante! ¡Mila! ¡Mila! ¡Transfórmate en Mila! ¡Je, je, je, je! Puede quedarse con esto, profesor Rashid. De ahora en adelante, dejaré las transformaciones a Murphle. ¡Oh, wow! ¡Una isla móvil! ¡Y viene hacia la ciudad! ¿Vamos a explorarla, Murphle? ¡Sí! ¡Transfórmate en una tortuga! ¡Oh, se ven todos tan tristes! ¡Murphle, triste, también! ¡Yo también! ¡Mira esta pequeña roca! ¡Está sola! ¡No tiene amigos! ¡Je, je, 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 je! ¡Está tan sola! ¡No es su culpa, chicos! ¡Esta es una isla viva! Y todos en la isla sienten lo que la isla siente. Pero, ¿por qué la isla está ahora tan triste? Porque una de sus piedras preciosas fue robada por alguien que vive en tu ciudad. ¡Oh, no! ¿Quién haría una cosa tan terrible? ¡Tierra a la vista! ¡Qué suerte, eh, pirata Phil! ¡Ja, ja, ja! La isla nos está siguiendo a casa. Es casi como si quisiera que nos llevemos el resto de las gemas. Pero primero, vamos a ponernos los trajes de buceo, para que los sentimientos mágicos de la isla no puedan afectarnos. ¡Oh, esos piratas siempre están causando problemas! ¡Ve a detenerlos! ¡Hazlo tú! ¡No, tú debes ir! ¡Murphle, transfórmate en un enorme y furioso monstruo! ¡Murphle, transformarse en un león! ¡No, Murphle! ¡Un león no es lo suficientemente grande! ¡El león es grande! ¡No, no, lo es! ¡Bien! ¡Pues tú detén a los piratas por tu cuenta! ¡Murphle, no necesita a Mila! ¡Tengo miedo! ¡Oh, no! ¡Me estás asustando a mí! ¡Mila! ¡Mila! ¡Oh, Murphle! ¡Ahí estás! ¡Tenía tanto miedo de no poder encontrarte! ¡Necesitamos salir pronto de esta isla! ¡Ya no me siento asustada! ¡Ni enojada! ¡Ni triste! ¡Oh, oh! ¡Mila! ¡Mila! ¡Mira, Murphle! ¡La isla es una gran tortuga! ¡Veamos! ¡No vamos a dejar que se salgan con la suya! ¿Verdad, Murphle? ¡No! ¡Transfórmate en un robot! ¡Ahora, veamos cómo les va cuando se asustan! ¡No creo que sea muy buena idea, Pirata Maurice! ¡Salgamos de aquí, Pirata Phil! ¡No creo que tengas que preocuparte más por esos piratas! ¡Nunca los he visto tan asustados! ¡Mira, Murphle! ¡Ayuda! ¡Los ladrones de regalos de Navidad usaron mi máquina del tiempo para robar un T-Rex del pasado! ¡Ya no somos los ladrones de regalos de Navidad! ¡Ahora somos los Dinopandidos! ¡Murphle! ¡Transfórmate en una patrulla! ¡Murphle! ¡Vamos! ¡Ya no eres tan valiente, ¿verdad? Ahora, esta es nuestra ciudad. Bienvenidos de vuelta a mi ciudad, muchachos. ¡Mira, Murphle! ¡El T-Rex se lastimó la rodilla! ¡Murphle! ¡Transfórmate en una ambulancia! ¡Una gran ambulancia para dinosaurios! ¡No creo que esto sea lo suficientemente grande! ¡Murphle! ¡Transfórmate en una grúa! ¡Adiós! ¡Hasta luego, T-Rex!